El adiós es quizás el dejar ir la esencia y abrir un portal, es estar sin estar, abrazando profundo a la libertad, transformar, avanzar, refugiarse en el tiempo y volverse a encontrar, florecer, desatar, es mirarte a los ojos aunque ya no estás, es sanar, perdonar, construirnos de nuevo y volver a empezar, entregar al azar nuestras almas y unirlas a la eternidad donde estés. Me tendrás para lo que te haga falta, mientras tanto vuela lejos, que un adiós no es el final. El adiós es quizás comprender la distancia y sentirnos igual a ti. Aprender, esperar, dibujarte en el cielo y buscarte en el mar donde estés. Me tendrás para lo que te haga falta, mientras tanto vuela lejos, que un adiós no es el final. Que un adiós no es el final.